Mi nombre es Sune y llevo desde el año 2009 grabando, creando y editando podcast. Hola, muy buenas. En este curso lo que vais a aprender es a hacer un podcast, pero hacer un podcast bien hecho. Hacer un podcast que tenga buen sonido. Un podcast de verdad, un podcast con papeles. Os voy a explicar herramientas, micrófonos que podréis necesitar, grabadoras si es que la necesitáis, plataformas online que podéis necesitar, dónde se escuchan los podcasts y cómo enviar tu podcast a esos sitios. Voy a enseñar truquitos de un poco de todo que cuando terminéis el curso os haréis un Matrix y diréis, ya sé hacer un podcast y quiero tener un podcast y voy a tener mi podcast y sobre todo va a tener buen sonido.